El tema por hoy, el tema del hospital, este conflicto, esperando que se encuentre la solución rápida, como decíamos, las soluciones que le paguen el sueldo adeudado a los trabajadores. Estamos con invitada, con Paola Bravo, ya oficializada precandidata a intendenta de la ciudad. ¿Cómo te va, Paola? Hola, buenos días. Sí, así es, precandidata a intendenta y con mucho entusiasmo y mucha fe también. Bueno, un desafío, un desafío grande e importante. Es tu primera vez, ¿no? Como candidata a intendenta. Como candidata a intendenta es la primera vez. Exacto, es la primera vez y en este en particular nosotros tenemos un claro objetivo que es reorganizar y volver a formar lo que es el peronismo en la ciudad de Venado Tuerto, que a mi entender no existe, realmente no existe. Nos prohibieron hace 12 años, por no decir más, pero digo 12 años, la posibilidad de tener una unidad básica donde todo compañero y compañera se pueda juntar, se pueda charlar, pueda generar fuerzas para el después. Y eso no lo tenemos. Y bueno, eso es una cuestión de que hay que revertir, hay que revertir en la ciudad. El peronismo tiene que volver a ser esa fuerza donde los ciudadanos puedan tener como alternativa para elegir. Y creo que es la oportunidad, creo que es una situación difícil, difícil económicamente, socialmente. Y acá no hay lugar para los tibios. Y bueno, se ve la lealtad y se ve a aquellos que queremos realmente que las cosas cambien. Y por eso creo que fui una de las primeras que anuncié mi precandidatura. Ahora, sin especular, creo que eso es lo que nos diferencian de los otros espacios, sin especular, entendiendo esto, volver al peronismo, volver al kirchnerismo, volver a reformular este partido dentro de la ciudad de Santo Fe. La frase fue contundente, dijiste que el peronismo no existe hoy en Venado Tuerto. ¿Lo sienten de esa manera? Lo sentimos de esa manera por una cuestión de que durante 12 años el peronismo era la municipalidad de Venado Tuerto y desde ahí salían los candidatos a concejal y bueno, los concejales volvían a la municipalidad. Entonces todos los que estamos fuera y que nos sentimos peronistas, no solamente nosotros como participantes activos de la política, sino todos los vecinos y vecinas que muchas veces uno recorriendo dice yo soy peronista, no tenían este lugar, no se sentían parte. Y al no sentirse parte no se puede construir nada. Entonces me parece que volver a reorganizar el peronismo, volver a asentar las bases, me parece que es fundamental con todos y con todas. Eso hay que aclararlo, la idea no es echar a nadie, pero sí empezar a dar de vuelta y poder empezar a hacer un verdadero peronismo con una unidad básica donde todos los compañeros y compañeras se puedan sentir parte sin necesidad de pertenecer o no a la municipalidad. Claro. Bueno, a favor tuyo y del espacio, ustedes han sido quienes han enfrentado de internas a la conducción en su momento municipal, digamos, en la cabeza de José Freire, pero han sido quienes han planteado todo el tiempo disidencias y lo han expresado inclusive con presentación de listas, digamos, aún en panoramas adversos obviamente contra la estructura municipal, pero está claro que esto lo venían planteando de alguna manera. Sí, por supuesto. Si hay algo que tenemos es la coherencia. La coherencia y la lealtad de lo que nosotros decimos y me parece que el contrato, ese contrato electoral que se plantea con la ciudadanía no se debe romper. Nosotros siempre dijimos quiénes somos, nosotros pertenecemos a un espacio donde reivindica la figura de Cristina Fernández de Kirchner como máxima conductora del movimiento. Siempre lo dijimos, siempre lo vamos a decir y eso es la coherencia. Y podemos coincidir o no, pero está bueno saber de qué lado juega cada uno y esto de no saltar de espacio a espacio me parece fundamental. Y desde ese lugar empezar a construir. Me parece que, bueno, esto cuando no hubo acuerdos, cuando lo hemos intentado, obviamente que nosotros planteamos nuestra postura y obviamente que en el caso como nos tocó de perder una interna, fuimos y acompañamos. Hoy estoy segura de que por lo menos en la candidatura de intendencia, bueno, van a ser ellos los que nos van a acompañar. Digo ellos porque también hay que aclarar que hay tres espacios de justicialismo, justicialismo, pero hay dos que tienen distintos candidatos a concejal, pero en realidad tienen un mismo jefe político que es Omar Perotti, que es el actual gobernador, donde tienen el mismo candidato a senador y que lo único que se diferencia son los candidatos a concejal. O casualidad, digo, hay una posibilidad real de un lugar en una banca. Por eso vuelvo a insistir en lo mismo, nosotros no especulamos. La realidad es ponernos con el corazón, la cabeza, todo el cuerpo en esta lucha para reconstruir el peronismo más allá de las elecciones de ganarlo o no. ¿Le viene bien al partido que haya una interna de intendentes? ¿Cree que es positivo? ¿Que moviliza, digamos, en este contexto tan adverso que está marcando? Es, me moviliza por el hecho de que nosotros entendemos que hay que reconstruir el peronismo y con las mismas figuras que siempre nos plantean y los nombres que aparecen a dos horas del cierre, me parece que eso no va más. Me parece que no se merece aquel peronista de a pie que está en su casa y que no sabe quién es su candidato. Me parece que, por eso nosotros hacemos linterna, me parece que es necesario plantearnos qué peronismo queremos. Peronismo, kirchnerismo, siempre digo lo mismo, nosotros somos peronistas, obviamente que decimos que somos kirchneristas porque vivimos el peronismo a través de Néstor y Cristina, por una cuestión de edad. Y que vimos levantar las tres banderas del peronismo a Néstor y a Cristina. Y bueno, y lo planteamos así y buscamos ese lugar y buscamos que todos se sientan parte, que es lo más importante. ¿Y cómo viste el cierre provincial también, no? Que se dio que, bueno, el peronismo también claramente pareciera sin liderazgos fuertes o de peso en las candidaturas a gobernador. Digo, figuras que están tratando justamente de dirigirse o adquirir ese peso específico a través de esta elección, me parece, ¿no? Digo, un peronismo que claramente está fragmentado. Y claro, lo que pasa es que, mirá, esto es una cuestión muy personal, pero lo personal es político. Creo que lo que le pasó al gobernador Omar Perotti es lo que pasó mucho tiempo acá con el peronismo. Es que muchas veces hablan de llegar a un lugar, llegan con la voluntad y con la militancia de muchos sectores del peronismo y después cuando llegan se olvidan que eso sucedió hoy y se quedan con los suyos. Eso es lo que pasó a nivel provincial también, por eso tantos candidatos a gobernador, porque no nos sentimos parte. Nosotros fuimos uno de los que, del sector del peronismo que apoyamos a Omar Perotti, aún teniendo las diferencias manifestadas. Igual militamos su candidatura y después nos encontramos en la praxis solamente con sus propios aliados, digamos, ni siquiera aliados, con su propio equipo que viene de Rafaela a la gobernación y el resto nadie. Entonces, bueno, eso lamentablemente desilusiona, eso lamentablemente hace un quiebre, pero bueno, nosotros tenemos la fe de que con quien hoy es diputado nacional, Marcos Cleric, que lo mismo, la coherencia, nosotros siempre nos mantuvimos en unidad ciudadana, es quien para nosotros nos representa como candidato a gobernador. Bueno, dijiste varias cosas recién, digo, ¿no? Sos diputada provincial por el peronismo, digamos, sos oficialista, si se quiere, del gobierno de Perotti, pero pareciera, por lo que contás, que el diálogo no es muy fluido. No, no es fluido y lo manifesté y además nosotros tenemos un bloque aparte, ese bloque originario se fragmentó y nosotros nos llamamos Lealtad Quinerista, o sea, vuelvo a insistir con esta transparencia hacia la ciudadanía, me parece que es fundamental que la ciudadanía sepa que después pueda elegir libremente, pero principalmente saber con quién está hablando o saber quién es la que está hablando, en este caso, como soy yo. Nosotros tenemos un bloque que se llama Lealtad Quinerista, lo intentamos varias veces, eso no sucedió, no sucedió el diálogo, no sucedió los consensos, no sucedió el hecho de la apertura del gobernador, por supuesto que hay cosas que hizo bien en su gestión, pero hay otras que realmente hizo mal, el tema de la seguridad es terrible, es un tema sumamente sensible, más que nada en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, que lo dio como diputada que recorro la provincia, y eso no lo pudo cumplir, yo casualidad te lo llevo al plano local, porque uno va y viene en el plano local, con quien me toca enfrentar una interna, es parte del armado de la seguridad en la provincia de Santa Fe, digo, hay cosas que por ahí no se dicen, pero se tienen que decir para que la ciudadanía conozca bien de quién estamos hablando. Lo mío se puede ver fácilmente, no solamente en las redes sociales, sino también en las plataformas que tiene la Cámara de Diputados, cuál fue mi trabajo, a qué voté, qué no voté, en dónde levanté la mano y en qué no. Y en esto siempre la coherencia es un valor que espero siempre tener, sino como para ofreciendo a Cristina, nos deberíamos dedicar a otra cosa. Ahora te voy a llevar a algunos temas locales que me interesa ver o que cuentes tu mirada, pero hay una cuestión ineludible de esta semana que es la declinación, parece definitiva, ahora sí, de Cristina como candidata. ¿Cómo lo tomaron y qué pasa de acá en adelante? Bueno, nosotros lo tomamos muy bien, ya sabíamos, siempre lo manifestamos que como un deseo militante, entendíamos que la esperanza la encarna a Cristina. Cristina no se va a ir a la casa, lo dijo un montón de veces, no se va a ir a cuidar a los nietos, sino que es una figura política importantísima para todo el movimiento peronista, es quien tiene la capacidad de ver más allá, más de los pasos que uno puede dar, ella lo puede ver. Y nada, me parece que está bien, me parece que es momento no solamente de cuidarla a ella, sino que también de cuidar el espacio político que representan los intereses populares, porque el ataque hacia Cristina Fernández de Kirchner es un ataque hacia el peronismo, porque es el movimiento que más defiende a todo el pueblo, digamos, a todo lo que es la clase trabajadora, los jubilados y demás. Entonces, es un claro definición de disciplinamiento, si a ella le pueden pasar las cosas que le pasan, que recordemos que fue un intento de magnicidio donde se horrorizó todo el mundo, menos en la Argentina, porque hoy no tenemos a nadie preso por lo que le pasó a la vicepresidenta, imagínense a los que hablamos y a los que decimos y a los que seguimos su conducción, entonces como que te dicen, mirá, si a esto le pasa, vos no hables. Y a nosotros, por el contrario, nos incentiva a seguir, nos incentiva a saber de que es este el camino, que ha pasado la proscripción en el peronismo con Perón y que vuelve a pasar ahora, son las mismas personas, lo que cambia muchas veces son los medios, hoy no tenemos las armas, pero tenemos un arma fundamental que son los medios de comunicación y el poder judicial que hacen que, bueno, esta cuestión de que no se pueda expresar la voluntad popular. Así que me parece que está bien que se cuide, pero todos estamos esperando con ansia y invitamos al 25 de mayo en la Plaza de Mayo, que es donde va a dar su discurso y va a ser la única oradora que allí no va a marcar el camino como siempre lo ha hecho. Bien, estamos con muy poquito tiempo, no es la última charla que vamos a tener, por supuesto, esto recién arranca en términos de campaña. Digo, me gustaría que puntualices un par de ejes, ni siquiera porque lo desarrolles, pero que lo menciono, dos o tres ejes que te parece que son claves para poner en debate en esta campaña pensando en la ciudad, ¿no? Sí, pensando en la ciudad, como vos bien dijiste, el plan de campaña, obviamente que lo vamos a desarrollar después, una vez que podamos oficializarlo bien y podamos hacerlo, pero ejes como la salud es importante, hay un cambio rotundo en el tema de salud, ya te digo, cuando uno se queja de los hospitales que están alborotados, bueno, había otro sistema de salud diseñado anteriormente que eso se sacó. El tema fundamentalmente para toda la gente que alquila es el tema de la vivienda, nosotros pensamos hacer, bueno, eso juntamente con el diputado Marcos Clery quien se candidatea a gobernador, un procrear santafesino, me parece que siguiendo las líneas, como tenía Néstor y Cristina, con el procrear que mucha gente se benefició, eso se puede lograr a través, no solamente de la provincia, sino a través de los municipios, a través de los sindicatos, eso se está llevando a cabo y nosotros lo queremos implementar acá porque el tema de la vivienda no solamente es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, sino que hoy los alquileres están altísimos y prohibir a una persona que no tenga esa vivienda consagrado en nuestro derecho como en la Constitución, me parece que estamos mirando a otro lado. Así que bueno, empezar a tratar estos temas, a tratar los temas de la agenda y esto, déjamelo decir, hoy votan, hoy van a votar los chicos de 16, 17 años, es el voto joven, es el voto que tiene también una agenda propia y que los dirigentes o dirigentes, como en mi caso, debemos escuchar y debemos llevar a la práctica porque es una agenda propia que tiene que ver con este sector y que la debemos escuchar para poder avanzar en las plataformas que ellos quieren. Paola, muchas gracias y bueno, como te dije, ya volveremos a charlar seguramente en las próximas semanas. Por supuesto, muchas gracias. Paola Bravo, precandidata a intendenta de la ciudad de Nado Tuerto, pasó también aquí por el Bertebe, nos vamos a una pequeñísima pausa y ya venimos con más protagonistas.